Buenas tardes, mi nombre es Fernando Tezón, yo soy el Simon Eminent Scholar en Florida State University College of Law y quiero mandarle un mensaje por este medio a todos aquellos en América Latina que se han recibido de abogado, que se han terminado los estudios en leyes y que tienen intenciones o que les gustaría estudiar, hacer estudios avanzados en el exterior. Y quiero ofrecerles Florida State University como uno de los mejores lugares donde pueden venir. No solamente la calidad de investigación y de enseñanza aquí es de primer nivel, esta es una universidad que tiene un alto rango en la jerarquía acá en el ranking de las escuelas de Derecho norteamericanas, sino también en lo que se refiere al costo para ustedes en América Latina, ya que tenemos la opción de cobrarles un arancel que es el mismo que se le cobra a los ciudadanos de Florida, es mucho menos que lo que ustedes tendrían que pagar en otras universidades en Estados Unidos. Así que yo creo que hay pocos, creo que no hay ningún lugar donde ustedes pueden tener una oportunidad tan buena como esta, donde por un precio razonable obtienen una calidad de enseñanza de primerísimo nivel. Espero que puedan venir a Tallahassee, aquí a Florida State a estudiar con nosotros. Gracias. Gracias.